¡Oh! ¡Pero qué bonito día para ver YouTube! A ver, vamos a ver... ¿Todo correcto? Vamos a ver... ¡Espera! ¿Qué? ¿Hace tres meses? Esto no puede quedar así. Y por eso ven el Jek Splash. En el día de hoy, en este video, ocurrirá lo siguiente. ¿Estáis listos chicos? ¡Sí! 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 En este caso somos nosotros. ¡Yeah! ¡Jaquetones! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todos los elefantes del mundo al espacio se morirían? ¡Sé mamón! ¡Sé mamón! ¡Sé marmón! ¡Sébastián! ¡Sé Pijín! ¡Que Okay! ¿Qué tal de Shade está haciendo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso tuvo que doler! 2.000 años más tarde. 2.000 años más tarde. Está cerrado pero yo sé un hack. 2.000 años más tarde. 2.000 años más tarde. 3.000 años más tarde. No me funcionó así que probé con otra y miren lo que pasó. 2.000 años más tarde. 3.000 años más tarde. 4.000 años más tarde. Pero al final sí, lo conseguí. Pero yo soy Alice Plus, así que algo malo tendría que pasarme, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí me banearon por todo lo que hice. Y bueno chicos, en esta parte del vídeo... Bueno, lo primero lo siento por haber estado tanto tiempo sin subir vídeo. Y bueno, espero que os haya gustado. Ahora voy a intentar ya mantener el ritmo. Y subir más vídeos a diario, ¿no? Pero más constante, ¿vale? Así que bueno, eso. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado no olvidéis darle un like, suscribiros y hasta la próxima. Adiós.